Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. El sueño de Halil Ibrahim Yehan y Sla Turcoglu, tener hijos cariñosos. La agenda en Turquía está temblando. Porque hay rumores de que la famosa pareja Halil Ibrahim Yehan y Sla Turcoglu tienen un hijo amoroso imaginario. Halil Ibrahim Yehan y Sla Turcoglu, la famosa pareja, presentan noticias explosivas todos los días. Se habla de Halil Ibrahim Yehan y Sla Turcoglu preparándose para dar un nuevo rumbo a su vida en pareja. Te explicamos cómo dieron este siguiente paso y el sueño de la pareja. Recientemente, el dúo llamó la atención sobre el tema de un artículo que a los fanáticos les gustaría que fuera verdad. En primer lugar, para responder a la pregunta de si la famosa pareja tendrá hijos, es necesario examinar la relación entre Sla y Halil. Ella comparte numerosas fotos de la pareja en las redes sociales confirmando que los ama mucho, y que han estado en una relación de larga data. Sla Turcoglu y Halil Ibrahim Yehan se hacen un nombre como una pareja muy popular en Instagram. Que la pareja ya tiene un hijo amoroso. A Halil Ibrahim Yehan y Sla Turcoglu, como pareja famosa, les gustó un niño que siempre está lleno de amor, y positividad en Instagram y que besa a su madre con cariño. Después de que se compartió la foto, los fanáticos comenzaron a hablar sobre la belleza y la ternura de sus hijos. La pareja hizo que su hijo fuera visto como un niño muy querido después de que sus fotos obtuvieran una gran cantidad de me gusta en Instagram. Los usuarios de Instagram dan muchos comentarios positivos sobre la belleza y la ternura de sus hijos. Esta popularidad de los hijos de la pareja muestra la alegría y la felicidad en la vida privada de Sla Turcoglu y Halil Ibrahim Yehan. ¿El sueño de Halil y Sla es tener un hijo así? ¿Cuándo veremos a nuestra hermosa pareja en una foto familiar tan amorosa y amorosa con niños? Halil y Sla parecen ser una pareja a la que le gusta soñar. Como se puede ver en la publicación que les gustó, la pareja persigue un gran sueño. La publicación también se compartió con un hermoso mensaje que enfatiza la importancia de los pequeños momentos de la vida. Hace unos días, tanto a Halil Ibrahim Yehan como a Sla Turcoglu les gustó la publicación del niño que fue muy popular en sus páginas de Twitter e Instagram, y besó a su madre con besos amorosos. El pequeño llenó de calidez las pantallas tanto de la pareja como de sus fans. Esta aventura amorosa de los niños llamó mucho la atención en las redes sociales, y fue publicada como un evento de revista. Este sueño de la pareja ha sido muy apreciado por una gran cantidad de fanáticos, y recibir un gran número se considera una muestra de amor y respeto entre la pareja. El hecho de que les guste esta foto e incluso les guste a ambos se ve como una indicación de que la pareja siempre tendrá hijos en sus vidas. Los sitios de revistas también difundieron esta noticia a una amplia audiencia, y los fanáticos rezaron para que los sueños de esta pareja tan querida se hicieran realidad. La pareja tiene el amor de crear un ambiente familiar amoroso para sus hijos y de criarlos con amor. El dúo compartió que están tratando de crear un ambiente hogareño en el que sean felices, y que han logrado un éxito sobresaliente en este sentido. Esta noticia bomba de la famosa pareja es apoyada por sus fans y amigos. Tanto amor y felicidad en la vida real de la pareja, fueron recibidos con el mismo interés por el público. Sin embargo, antes de responder a la pregunta de si la pareja tendrá hijos, es difícil decir que Sila y Jalil están planeando esto o que quieren un hijo. La noticia sobre si Sila y Jalil tendrán un hijo, y la reticencia de la famosa pareja a hablar al respecto, aumentó la curiosidad. Como resultado, no podemos dar una respuesta clara sobre si la famosa pareja tendrá hijos. Sin embargo, el fortalecimiento de la relación entre Sila y Jalil y el hecho de que a ambos los quieren mucho aumentan la posibilidad de que la pareja tenga un hijo. Este rumor es fácil de creer, ya que Turkoglu y Jayhan compartieron sus momentos especiales, y difundieron la mayoría de sus momentos especiales en las redes sociales, especialmente en los últimos meses. Para confirmar definitivamente la autenticidad de estos rumores, esperaremos nuevas noticias. ¿No ves tan bien tu sueño que Jalil y Sila sean niños que miren a su madre, y a su padre con compasión y amor? Todos apoyan a la pareja para tener un hijo al que aman mucho y hacer realidad sus sueños. Mientras Jalil Ibrahim asfixia a su hijo con besos, Sila le muestra mucho amor. ¿No ves un hermoso sueño? Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!